Mañana no habrá actividad en los bancos ni reposición de dinero en los cajeros automáticos. Es que los trabajadores bancarios realizarán un paro de 24 horas luego de que fracasaron las negociaciones con el sector empresarial en reclamo de un incremento salarial. Esperábamos que las cámaras entraran en reflexión. Dado que no ha sido, se ha decidido una medida de fuerza desde Buenos Aires. En Córdoba va a ser las 5 horas de atención al público con movilización a partir de 10 de la mañana con concentración acá en la sede. Y esperar qué va a pasar durante esta hora para ver lo que va a pasar el día viernes que no lo puedo adelantar porque la verdad que estamos buscando una respuesta. En ninguna de las bancas, porque son las 4 cámaras que se han unido en esta vez en contra de ver y discutir un aumento salarial y que no es un aumento sino sería una cifra no numerativa para enero y febrero y no hemos podido lograrlo. Entonces, es decir, probablemente que mañana toda la banca va a estar de paro.